El ex-manager del cantante mexicano Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, sigue dando de qué hablar al mostrar supuestas evidencias que comprobarían que el divo de Juárez nunca murió. En una entrevista para el programa chileno Primer Plano, Joaquín Muñoz mostró lo que para él significaba una prueba contundente. Sin embargo, terminó convirtiéndose en motivo de burlas en redes sociales. En las imágenes aparece un hombre con el rostro totalmente cubierto con una bufanda, un sombrero y unos lentes. Según contó, fue el propio Juan Gabriel quien se la envió en septiembre de 2016, mientras se encontraba aburrido de estar encerrado en su cabaña. En su defensa, Joaquín Muñoz señaló que no es el único que sabe que Juan Gabriel se encuentra vivo, y asegura que lo contará todo en su próximo libro, Juan Gabriel y yo detrás de la muerte. ¡Gracias!